¿Alison Hammond revela qué usará Kate Middleton para la coronación? La princesa de Gales compartió algunos detalles sobre su atuendo de coronación con Alison Hammond de This Morning durante su reunión esta semana. Alison Hammond, de 48 años, ha compartido algunos detalles sobre el atuendo de Kate Middleton para la coronación del rey. El anfitrión de This Morning se reunió con el príncipe y la princesa de Gales esta semana en Birmingham durante su visita para celebrar la cultura diversa y las industrias creativas prósperas en el área. Alison logró tomarse una selfie con Kate y el príncipe William durante la reunión y reveló más detalles en This Morning del viernes, incluido lo que la princesa usará el 6 de mayo para la coronación del rey. Escúchalo en Global Player, Spencer y Vogue. Spencer Matthews y Vogue Williams le permiten saber lo que están haciendo, pensando y en lo que no están de acuerdo cada semana. Al sentarse en el sofá junto a su coanfitrión Dermot O'Leary, Alison dijo que le preguntó a Kate qué planeaba ponerse para el gran día. Alison le dijo a la princesa de Gales que pensaba que se vestiría de azul, a lo que Kate respondió que había un toque de azul en el atuendo. Hablando sobre su reunión, Alison continuó explicando, Kate toma un lado de la habitación y luego William toma el otro lado. Fuimos a hablar con Kate y ella vino de inmediato y se dirigió directamente hacia mí. Yo estaba como, sí, estoy ahí. Estaba sonriendo, estaba increíble. Tenía puesto un hermoso vestido rojo, que era encantador. Estábamos hablando de cócteles, ella dijo que le gustaban los cócteles picantes, pero no le gustan los dulces ni nada por el estilo.